Un millonario robo se registró el día ayer en una de las oficinas de la empresa de envío Servientrega en Campo 22, Corregimiento del Centro. En este video que obtuvo enlace noticias se ve desde una de las cámaras de seguridad del lugar el momento en el que dos hombres que visten braga azul y roja salen de las oficinas después de haber cometido el hurto. Los delincuentes que abrieron la puerta con una patada metieron a la empleada del baño y la intimidaron con arma de fuego. Estas personas que salen en el video se llevaron consigo la caja fuerte del lugar con todo el producido del día. Las autoridades investigan las causas de este robo que afecta a esta empresa de envíos en este lugar del Corregimiento del Centro y se espera que prontamente se dé con la captura de los responsables de este hecho delictivo.